Muy buenas amigas y suscriptoras del canal. Agustín Etiene habló finalmente, muchos le conocimos la voz y muchos pudimos saber cómo se está sintiendo ahora que por fin pudieron revelar su relación con Olga Moreno sin miedo y siendo absolutamente libres. Lo que nos dice es claro y contundente así como lo fue Olga en su exclusiva para la revista Semana que es con Olga estoy absolutamente feliz. Lo dijo Olga hace unos días, nos lo confirma Agustín Ahora, la nueva pareja, están súper enamorados. Esta fue una declaración que hizo en exclusiva para Fresh de Ya es Mediodía con Joaquín Pratt, había colaboradores, por suerte estaba Jorge Pérez, amigo de Olga Moreno y había alguna que otra viborita. Pero por ahora, por ahora y sobre todo en contenidos de Unicorn Content, la productora de Ana Rosa no son tan malos como seguramente lo va a ser en un rato sálvame. Esto lo enganché, pero les juro lo enganché de casualidad, por así decirlo, porque yo no tengo 3 o 5 puestos en la televisión, obviamente. Y si pongo algo, trato de que sea online para no darles contenido, obviamente. Además, al tener tan poca gente, tienen 800.000 espectadores de media, uno más, uno menos cuenta, sinceramente cuenta. Quizás en Antena 3 no, pero cuenta. Así que muy contento por parte de Agustín, por parte de Olga de que le estén pasando bien, de que vayan abriendo su relación. Y probablemente, así como pasó con Antonio David y Marta Riesco, en algunos días, en algunas semanas, veamos algún posado, veamos algunas fotos, algunas apariciones públicas. Porque realmente Olga se merece ser feliz. No sabíamos con quién, no sabíamos cuándo, no sabíamos dónde. Pero si es con este muchacho que además la conoce, que además ya hay cierto grado de confianza, a mí me parece genial. Y apuesto, apuesto por esta pareja, porque muchos no dábamos ni un euro, repito, por Marta Riesco y Antonio David. Y ya llevan bastante tiempo juntos. Que capaz mañana se separan, no lo sé. Pero demostraron que duraron un poco más de lo que todos esperábamos. Entonces, de esta pareja espero mucho más. Primero, porque Agustín es un compatriota argentino, y eso para mí, que también nací en Argentina. Y ahora estoy acá, al igual que él. Vale, vale, es como, no sé, un film. Y obviamente Olga, que un cariño condicional hacia Olga Moreno, la mejor, la mejor de todo este culebrón que se gestó hace tanto tiempo. Y también hay que decir que Agustín sale en defensa de Olga, que en el día de ayer, tanto Rocío Carrasco como Jorgeja criticaron a esta pareja. Entonces, que ahora Agustín sale de las primeras declaraciones, no es casual. No es casual. Si Rocío Carrasco y Jorge Javier te bajan el precio, lo primero que tenés que salir a hacer es hablar y demostrar que vos vales mucho más de lo que dicen esos dos cuatro de copas que vales. Que están más devaluados que muchas monedas. Sin mucho más que añadir, te eleva atentamente en la caja de comentarios y nos vemos en la siguiente información que hoy vuelan las informaciones. Hasta la próxima. ¡Gracias!